¿Un mensaje de Amata? No sé de qué estás hablando, pero por su propio bien, te pido que no lo comentes con nadie. Podría meterse en un buen lío si la gente descubre que te envió un mensaje. Y yo también, por el simple hecho de estar hablando contigo. Esto, solo tuve una corazonada de que ella estaba en peligro. Tal vez, pero no es ella la única, eso está claro. Desde aquella noche, solo ha habido disturbios y confusión aquí en el refugio. Un problema tras otro. Interesante juego, sí. ¿Qué ha pasado aquí desde que me fui? Pues pasó que todo se desmadró. Tu padre abrió la compuerta, los bichos empezaron a atacar y la gente comenzó a volverse loca. Cuando por fin pasó todo, vimos que había montones de heridos y muchas preguntas sin respuesta. Yo tengo un montón de juegos, tío. Tampoco nos vino nada bien que nuestro único médico acabara de irse. Un montón. Si papá estuviese vivo, seguro que se horroriza. Eh, horrorirá, horrorizaría al enterarse de todo esto. Yo, lo siento, te verás. El Niovegas molesto. El Niovegas molesto de cómo hayan salido aquí las cosas, era un buen amigo. Siempre imaginé que le iría bien en el exterior. De hecho, mucha gente estaba de acuerdo con él. Solía tener buenas ideas. Si era seguro salir ahí fuera, ¿por qué íbamos a permanecer encerrados? Al supervisor no le hizo ni pizca de gracia y empezó a reprimir ese tipo de ideas. Lo que menos esperaba él es que volverías. ¿Y ahora qué? Probablemente debería arrestarte, llevarte ante el supervisor, pero si te digo la verdad, sé lo que me conviene y no pienso hacerlo. Mientras, algunos de tus viejos amigos piensan que abrir el refugio es una buena idea. Seguro que les gustaría hablar contigo. Ahora más que nunca. Por supuesto, si lo prefieres, también puedes irte como si nunca hubieras estado aquí. Por respeto a tu padre, no le diré a nadie que te he visto. Veré qué puedo hacer con todo esto. Está bien, pero ten cuidado ahí abajo. Hazme caso, el refugio ya no es lo que era. Ah, pero yo tengo una escopeta. Vale. Este ya no es tu sitio. Vamos a abrir esa puerta. A la mierda, el supervisor y todas sus normas. Sabes que no puedo hacer eso, Freddy. Vuelve ahí abajo antes... ...se que me vea obligado a hacer algo de lo que los dos nos arrepintamos. ¿Vas a encerrarme igual que hiciste con Broch? No hay quien detenga a una serpiente de túnel. ¿Y sabes por qué? Porque somos la caña. ¡No te acerques! Joder, Taylor, deja ya de dis... ¿Acaso no sabes lo que te conviene? Deberías mantenerte alejado de aquí. ¿Casi le das a Freddy? No quería disparar, de verdad que no. Solo quería ahuyentarlo, pero tenía un cuchillo. Con esos rebeldes, toda precaución es poca. Háblame de las rebeldes. Te lo digo en serio, me dan miedo. Nunca se sabe cuándo van a hacer algo que nos ponga en peligro. ¿Qué pasó aquí abajo? Perdí a mi pobre esposa, Agnes. Eso es lo que pasó. Todo aquel caos y la violencia que vio le ganaron la batalla a su corazón enfermo. Tengo que irme. ¡Pues sí! ¡Para! Se ha ido por aquí, ¿no? Bueno, espérate. No puedo subir de ninguna manera, ¿no? Ah, pero aquí... ¿Cuál es la gran idea? Tú. Este ya no es tu sitio. No deberías haberte ido. A partir de ahora no se va a ir nadie más. ¡Hola! No es personal, pero tú me has disparado con una pistola y yo tenía una escopeta. Ah, contraseña de Zelda. ¡Holi! ¡Cago en Dios! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo, muchacho! Me imagino que la GOAT fue incapaz de predecir en su día lo que sería de ti, ¿verdad? Recuérdame que añado una pregunta sobre el rescate de un profesor de la cárcel del refugio. Si el refugio vuelve alguna vez a la normalidad, claro. Por cierto, mientras estaba allí, oía a los guardias comentar cosas bastante preocupantes. No valoro vida, exactamente. Exactamente. Así que, en mi humilde opinión, yo creo que tiene un baneo permanente. O sea, quiero decir... ¿Qué te han contado los guardias? He oído a uno de ellos hablar sobre un plan para asaltarnos. Ah, bueno. No he oído nada más, pero creo que lo leyó en el terminal de seguridad. Puede que allí encuentres más información. Será algo malo seguro. Háblame de los rebeldes. La mayoría son solo jóvenes que aspiran a ver el mundo. Pero yo sé que si queremos sobrevivir, debemos abrir el refugio. De lo contrario, iremos quedando cada vez menos y llegará un momento en que sea demasiado tarde. ¿Qué pasó aquí abajo? Fueron momentos muy duros. Mucha gente culpa a tu padre, pero sé que él no habría provocado algo así. Ni tu padre ni tú tenéis la culpa. ¿Tengo que irme? Ten cuidado ahí abajo. A la luz del incremento de la agitación de los elementos rebeldes ha llegado a la conclusión de que ya no podemos permitirnos ser elementos con esa escoria. Aunque algunos mantienen la esperanza de alcanzar una solución pacífica, solo es cuestión de tiempo que decidan atacarnos a nosotros o, peor aún, a nuestras familias. Propongo una redada medianoche en su complejo. Munición real. Tolerancia celo. ¿Celo? Cero. Que los dos primeros que se resistan sirvan de ejemplo y el resto se lo pensará dos veces. Tal vez matemos a un crío o dos, pero salvaremos a la totalidad del refugio y eso es lo que importa. No debéis informar de este plan ni al supervisor ni a ninguno de nuestros guardias de seguridad más compasivos, ya que solo pondrán objeciones y provocarán nuestra derrota. Cuando todo esto acabe, verán que el precio merecía la pena. Esto demostrará que a esa escoria lo que pasa es cuando se desobedece al refugio. Habría que hablar... Claro. No, no, no. Eh, eh. Yo... Yo ya le estaba apuntando en la frente con una escopeta. No valoro vida. Vaya, ya veo que has vuelto. Exacto. ¿Cansado del polvo y las ruinas del yermo? ¿Ya has dejado de buscar a papi? ¿Creías que podías colarte como aquel que se salta el toque de queda? Pues te equivocas. Ya no tienes futuro en este refugio. Has quedado manchado para siempre. ¿Mancillado? Tú eres el maldito cabrón que asesinó a Jonas. Contigo al mando, nadie tiene mucho futuro en este refugio. Déjate de bromas macabras. Tengo curiosidad por cómo se ve todo desde aquí. ¿Mancillado? Tú eres el maldito cabrón que asesinó a Jonas. Supongo que te refieres a todos esos acontecimientos desagradables que ocasionó tu huida, ¿no? Jonas y tu padre estaban poniendo en peligro el desarrollo de este refugio y la seguridad de sus residentes. Y sé lo que tenía que hacer para impedir que destruyeran todo lo que habíamos conseguido. No intentes justificar tus muertes y tus mentiras. Nunca supusieron una amenaza. Hablas como alguien que nunca ha tenido que tomar decisiones difíciles, como alguien que no sabe lo que implica ser líder. Jonas iba a huir con tu padre y esto animaría a otros a irse también. Por si no lo sabes, el refugio perdería a la mitad de su población. Nuestro hogar, el último bastión de humanidad pura, se vería reducido a un puñado de viejos que no podrían garantizar su continuidad. No estás protegiendo a tu gente, los estás destruyendo, ¿no lo ves? Aquí el que no ve nada eres tú. Simplemente los protejo y los mantengo a salvo de la guerra que ha destruido la superficie. El auténtico peligro lo constituyen los rebeldes e insurgentes que ponen en peligro nuestras vidas para morir en el yermo. Si dejaran de malgastar nuestras vidas de esa forma, podríamos volver a tener la vida pacífica de antes. Todo el mundo estaría contento. Creo que tengo la solución para los problemas del refugio. ¿Para arreglar lo que provocaste? Adelante, soy todo oídos. A ver... Aquí pasa una cosa, ¿vale? Y es lo siguiente. Si se quedan en el refugio, morirían relativamente bien, entre muchas comillas. Pero, simplemente por cómo funciona la genética, no hay suficiente gente. O sea, llega un momento en el que hay tope ahí, genéticamente, ¿vale? O sea, se convertiría más o menos en la nueva realeza, para quien sepa un poco de historia. Y si abres el refugio a gente que, literalmente, han estado prácticamente toda su vida encerrados y sin saber una puta mierda, pasa, pues, como cuando tienes un animal salvaje, desde que nace, y de repente, joder, sé libre. Pues se muere. Así que... No. Quiero mantener el respeto de Amata. No voy a matar a su padre. Así que... Morir libres. Pero, ¿morir? O vivir encerrados. Y sin realmente mucho futuro. ¿Libertad? ¿O sin futuro? Yo al Fallout siempre lo he jugado con mi propia ética. Mi ética... Más o menos dice lo que diría cualquier humano, que sería... Libertad. Van a morir. Pero van a morir libres. Yo qué sé, ¿sabes? No me digas. ¿Y qué sabrás tú de proteger este refugio como es debido? Sencillamente no tenéis gente suficiente para quedaros aquí abajo para siempre. Sí. Aunque en estos doscientos años desde la guerra nuestra población ha disminuido, nos queda diversidad genética para varias generaciones más. ¿Cuántas? Dios mío, tienes razón. Ah. Tanto si conseguimos víveres del exterior como si no, no sobreviviremos otros cien años. Somos el último bastión de humanidad pura y todo se está desmoronando. La humanidad no es cosa de genética pura, sino de no perder nunca la esperanza. La única misión que tenía tu refugio era mantener vivos a sus residentes. Me parece mejor contestación la primera, más de película, la verdad. La humanidad no es cosa de genética pura, sino de no perder nunca la esperanza. Ojalá fuera tan optimista como tú. Pero supongo que a pesar de lo absurdo de tus planteamientos, tienes algo de razón. Mis reglas no salvarán la misión de nuestro refugio, pero si dejo que establezcan contacto con el exterior, quizá pueda salvar a sus habitantes. No. Sin embargo, no seré yo quien los guíe. Dimito como supervisor. Le diré a Amata que no se me ocurre un líder más capacitado que ella. Y por eso no quería matarlo. Vaya, pero si es mi mejor alumno. Por historia, los que buscan una genética pura no han sido demasiado agradables. Pues no. La verdad es que no. Este ya no es tu sitio. ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué hay? Coño. Bats, ¿qué haces en el refugio? La goad de los cojones. Decía que iba para peluquero. ¿Te lo puedes creer? Peluquero yo. Soy barbero, ¿entiendes? No es lo mismo ni por asomo. Puedes contarme un poco el pelo. ¿Qué crees que vas a hacer ahí fuera, Bats? Pues voy a fundar una banda. Va a ser la banda más dura, más guay y con más mala hostia que hayan visto en el yermo. ¿Y sabes qué? Si haces lo que te conviene, quizá deje que te unas. ¿Qué me dices? Ya estoy en la serpiente de túnel. ¿Me diste la chupa y lo demás? Sí, pero estoy pensando que va a ser una banda nueva. No solo vamos a estar metidos en túneles, ¿sabes? Además, seguro que va a haber un montón de gente que quiera unirse a nosotros. Y no pienso ponérselo fácil. ¿Por qué habría...? ¿Por qué habría de ayudarte, Bats? Pues porque siempre has sido el típico modosito empolloncete. Si necesito ayuda, seguro que te desvives por echarme un cable. Además, vas a ayudar a Mata, ¿no? Si logras sacarnos del refugio, desapareceré y no volveré a molestarte. Me voy. Como veas. ¡Vaya! ¡Has vuelto! ¿Qué pasa aquí abajo? Mamá y la pequeña Mónica quedaron atrapadas por el fuego. Intenté sacarlas por todos los medios, pero el calor era abrasador. Sé que no fue culpa tuya, pero mi padre no puede ni verte. Tampoco creo que quieras saber lo que dijo que le haría a tu padre. Háblame de los rebeldes. No creo que seamos rebeldes. No estamos de acuerdo con el supervisor, pero el refugio es nuestro hogar. Solo queremos salir. Tengo que ponerme en marcha. Nos vemos. Me alegro de volver a verte. Me alegro de verte. Acabo de enterarme. Mi padre va a dimitir de su puesto de supervisor. No quiere decirme por qué, pero seguro que es por algo que le has dicho. Tuve una pequeña charla con él y le expliqué unas cosillas. Todo muy cortés. Ambos os preocupáis por los residentes del refugio, pero de manera diferente. Me cuesta perdonar lo que hizo, pero supongo que puedo entender sus motivos. Me alegro de que pudieras hacerle entrar en razón. Pero ahora hay una nueva supervisora y tengo intención de acabar con el aislamiento del refugio. Esta vez para siempre. Un día nuevo y brillante para el refugio, pero me temo que hay algo que tiene que cambiar. O sea, lo que sea, es un placer ayudar. No sabes cuánto te lo agradezco. En nombre del refugio, gracias por tu ayuda. Aún así, muchos siguen culpándote por lo que pasó. Entonces, debo pedirte que te vayas. Lo siento, pero la situación es demasiado delicada para que te quedes. Por favor, si de verdad quieres ayudar al refugio, tienes que irte. Entiendo. Adiós. Adiós, Amata. Nunca podremos agradecerte lo suficiente todo lo que has hecho. Es solo un detalle, pero acepta esto y llévalo siempre contigo. No nos olvides. Tardaremos algún tiempo en estar listos para salir. Pero cuando el refugio vuelva a estabilizarse, tal vez nos veamos ahí fuera. De momento, esto es una despedida, pero con un poco de suerte confío en que volvamos a vernos. Bueno. A ver. Siento que te vayas. Nunca pensé que volverías. Me alegro de volver a verte. A ver. Se puede... Se puede hacer un pequeño spoiler. Este ya no es tu sitio. Vale. Porque... Porque no tiene mucha importancia y vamos a tardar mucho en pillarlo, ¿vale? ¿Queréis que lo diga? Todos mueren. O sea, hagas lo que hagas, todos mueren. Solo sobrevive creo que uno. O una, no me acuerdo. Por ahí abajo, ¿no? Adelante, haz algo. ¿Te atreves? ¿Te atreves? No, en verdad es lo más común que se suele hacer. Es mucho más sencillo hablar con la persona civilizada y decir... Oye. La gente sigue extremadamente molesta por lo que pasó. Necesito que te vayas. Lo siento. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. nunca cola, eso es verdad. Ahora, también os voy a decir que no hemos usado esto para nada. Nos hemos saltado. Nos hemos saltado literalmente un paso. A ver, desde aquí podemos sí, es verdad, tío. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no. Ok. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí, así al menos desbloqueamos una zonita nueva. Hemos pillado que pese tantísimo. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, bueno. No, mi cielo. Vale. Vale. Está aquí arriba, tío. ¿Pero el qué? Una polla. Hostia, qué buenas texturas, ¿no? Buah, aquí es donde se nota la gráfica nueva. Ahí. ¿Qué? No, 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 no. no no tú eres más grande que lo habitual demasiado potente para las ¿quién ha sido? ¿qué? ¿qué? no, no no lances la granada y mires a otro lado se me ha roto tendré que usar esto ya, espérate oh pues fuera pues fuera coñas que lo peor de todo es que realmente este juego pone en hack muchas cosas actuales pero por lo mal optimizado que está el hijo de puta que aquí donde lo ves nosotros estamos teniendo mucha suerte que puta madre que por culo 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 Gracias.